El día de la pasada de la vida de mi estrella Un día se fue, no me lo esperaba Recuerda un parque de cuerpos, historias privadas Que suelten las aves Y me quedé destinadas para, para siempre Porque la intención de ver, no sigas así, sé quién soy Te pido perdón, y ahora me he inventado No puedes causarte, te enseña amarte No puedo aceptar, tú no estás Sin ti yo no soy más, un corazón aguardado Sin ti yo no soy más, un corazón aguardado Y el café es la canción No verás, que me acaricien sin hecho el fallado de tu sueño Que no describe canciones, su piel con angustia, sentirme tomado Si no estás conmigo, es que te has encuestado Cuando te confesas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién te hablará despacito, empañando tu cuello? Si nadie conoce tu cuerpo, donde está encendiendo nuestros pecados Por todo el recuerdo de todos los años, quien tenga tu abrazón Espero que quieras, que sepa evitar, que sepa evitar ¡Vamos! ¡Vamos, pobrecito, aire, papá! ¡Vamos! 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 посмотрим Verá que así tendencias tan grandes ni menos detalles yo no lo puedo olvidar de mí y pompita el otro y el otro tras he cheeks por su sigla está hacia mi local vio todo ha llena de carisi ese cuerpo Son las palabras y pensión Aunque no escriba canciones Sofre una cosa y sentir derogado Sin fuerzas gladias que me has encontrado Hoy no tengo zonas Hoy no tengo zonas Hoy no tengo zonas Hoy en mi casa, ¿por qué estás? Hoy en mi casa, ¿tú estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te atará? Despacito empañando a tu duelo Visita tu luz y tu cuerpo Donde es el secreto de nuestros pecados Ponto de mi pueblo de todos los años Y creyendo a la razón Ahora que esto es la reguera De su igualdad Aba la gloria Aba la gloria Aba la gloria